Para ver cómo viven su tercera edad, cómo viven con estas pensiones que sabemos en este país de repente resultan bastante indignantes, ¡vamos y volvemos a acercular a todos! ¡Deja de ir! ¡Deja de ir! Oye, un hombre de la cosecha de 37. Me veo joven porque me conservo en alcohol, pero... Durante décadas hicieron reír a cuanto público los escuchara, hoy varios se reinventaron y continúan en lo mismo, pero, como lo han hecho estos humoristas sí con los de los años 70 y 80 para seguir activos, ¿Cómo viven día a día? Daniel Vilches, el académico de la lengua, a su edad continúa sacando carcajadas. Oye, hiciste la seda como te ordené. Bien hecho la seda. Cámbiate la seda. La seda, la de arriba, la de abajo, la de abajo, la de abajo. En las paredes de su casa cuelgan innumerables momentos televisivos, esos que lo llenan de orgullo y que lo hacen seguir en esto que tanto lo apasiona, el humor. Yo tengo 83 años y pienso que sigo activo, porque además que yo en este momento no estoy trabajando con los casinos dream, y además que yo tengo una carpa que se llama la carpa del humor, donde van a sacar conmigo los atletes, la risa, y un montón de artistas, los iracuntos. Bueno, esta es mi vida artística. Yo vivo de lo que hago, de la revista. Si se no tener ya tantas apariciones en televisión como antes, Daniel se las arregla entre la carpa que posee y sus actuaciones en los casinos. Son los shows revisteriles, su pasión, y cada año suman nuevos personajes y eso al público le gusta. Antes lo hacíamos, luchábamos mucho, pero ahora ya trabajo cuatro meses al mes. Para este humorista mantenerse activo es fundamental. Si no está compartiendo un café con sus amigos o presidiendo el comité del edificio donde vive, Daniel está de gira. No, yo todos los días me levanto, me acuesto a las 1 o 2 de la mañana, después me levanto a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde estoy con los muchachos del café de Haití, conversamos, charlamos, día por medio voy, a veces todos los días. Es que a su edad el dinero igual ocupa un lugar importante. Daniel jubiló hace ya unos años, recibe una pensión que, dice, le permite vivir, lo que sumado a sus ingresos con el humor lo tienen tranquilo. A él a uno le indicó que debía cotizar todos los años, aumentar su sueldo, que era el mínimo, un 10 y un 20% para tener una linda jubilación, como la tiene el Néstor Ruiz, el tubo. Igual tiene su jubilación, pero gana más con los eventos. Sí, también, se despiende, ya a esta altura el partido empieza a defenderse bien de la vida, no con tanta incertidumbre. Y que asegura que lo más importante para llegar tranquilo a esta edad no es pensar en que hay que jubilarse, y por el contrario, continuar trabajando hasta que el cuerpo diga basta y ahorrando sus pesitos. No piense nunca, amigo mío, en jubilar. Salga, siga trabajando, cualquier cosita que haga, pero siga. Y va que así siempre usted esté vigente, vigente. Pero su situación es muy distinta a la de este otro personaje. Jorge Cruz participó por más de 25 años en uno de los programas más exitosos de la televisión chilena. Nos referimos a Sábados Gigantes. Jorge gozó de un éxito arrollador y en una época en que ser parte del programa de Don Francisco era símbolo de estatus. Un cuarto de siglo que este hombre disfrutó como nadie. Sin embargo, hoy vive una realidad completamente distinta. Todo por no haber capitalizado sus ingresos. Sábados Gigantes, estuvimos casi 30 años trabajando. Siempre había un truco que uno no lo entendía, porque medio a pavo, medio pavo. Pero sabía que existía el tema que creo que todavía existe, que es el freelance. Significa que nosotros no tenemos contrato, pero sin embargo estuvimos 30 años. Significa eso, que nosotros no teníamos ni leyes ni nada para el canal, ni cargas para el canal, ni nada. Entonces nos daban la plata y nosotros solamente el 10% que se les contaba, porque hay que ponerse con el 10% para el gobierno. A sus más de siete décadas, Jorge Cruz hoy vive una realidad completamente alejada a la que vivió en la época durada de Sábados Gigantes. Con una jubilación de apenas 130 mil pesos, el humorista debe hacer lo imposible por buscar la forma de producir dinero. Y todo simplemente para poder llegar a fin de mes. Mi vida es como casi la mayoría de los chilenos, con una inseguridad terrible en cuanto a lo que significa el estatus para poder vivir. Que no alcanza para nada la jubilación de 130 mil pesos. Y que obviamente hay que hacer dibujos, hay que hacer dibujos como para poder vivir. Una realidad que no está ajena a la que viven otros conocidos personajes que también brillaron en el extinto Sábados Gigantes. Como Eduardo Thompson, Guillermo Bruce o el mismísimo Gilberto Guzmán. Humoristas quisieron reír a todo el país, pero vivieron sus últimos días afligidos por las enfermedades y las casas de dinero. En esta profesión nunca uno puede pensar en un buen pasado al final de los tiempos, ¿no? Porque la cosa es tan efímera, la cosa puede en un momento estar extraordinariamente bien, en un momento en que tú puedes hacer todo lo posible para poder proyectar algún futuro mejor. Pero de repente las causales o condiciones o qué sé yo, los imponderables de la vida te juegan un rol contrario y cagas te mando saludos. ¿No? Porque por alguna razón parece que somos más vulnerables. Algo pasa. ¡Ay, hombre! Se pasaron, se extralimitaron. Yo podría seguir lo más que pudiera, pero se me le olvidaron los chistes y me vino un ataque de embretucimiento. ¿No recuerda? ¡Ay, hombre! ¡Qué maravilla! Las Lolas, las Lolitas, las señoras de la Calera se preguntarán al verme, dirán, me imagino que pensarán, dirán, ¡Oh cielos! ¿Qué irá a ser este joven tan buen mozo? Ernesto Ruiz, el tufo, es otro destacado humorista de décadas pasadas. Brilló en el bimba boom y su personaje se extendió por años. Por si no lo sabía, este hombre comenzó muy joven trabajando en otras cosas, pero como tenía el humor a flor de piel, terminó por dedicarse completamente a la comedia. Yo antes de ser artista, como te digo, trabajaba en otra cosa, donde se respira y se ensucia la ropa. Era ferroviario, de las máquinas negras, del año del cuete. Y yo entré al ferrocarril el año 55. ¿Y cuándo entró el humor? Ese año, o el año anterior, el 54, yo andaba revoleteando las carpas por ahí, trabajando de todo. Mi papá, que sufría, una vez me fue a buscar a Miripilla, mi papá, porque yo me había ido con un circo. A mí siempre me gustó lo cómico. Este fue por años uno de los personajes más queridos y recordados. Sin embargo, todo cambió el día en que el mismo tufo se retiró del humor. Fue una depresión la que lo hundió y la que por un tiempo le borró la sonrisa. Ahora lo que me arrepiento fue que me retiré yo y fue una torpeza. Después un médico me dijo, estaba afectado de depresión, le dio una fuerte depresión. Yo estaba gozando de buena situación, popularidad. Pucha, imagínate, a lo mejor ganando buena moneda. Fue su padre quien justamente le enseñó una de las cosas más importantes de su vida y que hoy le hacen vivir una realidad completamente distinta a la de otros humoristas. Él siempre le dijo que ahorrara, que no se encalillara y que pagara siempre en efectivo. Si uno no puede, tiene que encalillarse nomás, pero en algo que sea muy imprescindible. Desde el primer trabajo usted empezó a guardar su pletita sagradamente. Claro, pregúntale a mi señora, bueno, no estaba. Punté dinero, hice esto, hice lo otro. Me compré mi casa propia. Y que la pensión que obtuvo este hombre tras jubilarse es mucho mejor a la de varios de sus colegas. Él no la define como una gran riqueza, pero mala tampoco es. Tenía casa en la playa, dos departamentos. Qué arrendada tenía esta casa. Y eso ya lo mató. Claro. Pese a que no tiene grandes necesidades económicas, el tufo extraña su antigua profesión. Aún le ofrecen trabajar, pero acepta una que otro. Es que este humorista tiene un sueño, volver a la televisión. Me llaman y habitualmente no quiero ir. No necesito tanto la... Es más, porque mi regalón me dice, papá, no, trabaja. Si necesita algo, habla conmigo. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llame. Y ahora yo quisiera que me llamaran, porque ahora quiero estar ahí. Asegura estar activo y tranquilo porque sus finanzas están ordenadas, pero le falta eso que lo hacía sentir vivo y que por esencia aún conserva. Jorge Chino Navarrete hace unos años también decidió auto-exiliarse. Eso sí, lo hizo solo de la televisión, ya que según contó, la pantalla chica entró en un estilo que a él no le calzaba. Su decisión tuvo un alto costo económico. Hoy este hombre tiene 65 años y es otro de los que asegura no tener la tranquilidad de poder vivir de una jubilación. No cuenta con lo que él llama una pensión digna y que recibe cerca de 150 mil pesos mensuales solo por una pensión de exonerados. ¿Cuál es el argumento que a mí se me dio para ganar 150 mil pesos de exonerados? Es que era un sueldo simbólico que se iba a dar. O sea, el simbordismo fue para mí cuando me torturaron, cuando me echaron de un banco, cuando tuve que estar 10 años, 10 años mascullando mis dolores, mascullando mi estructura psicológica disfuncional. O sea, ¿quién determina estas cosas? El chino Navarrete hoy mira el sistema con tristeza, pero con la esperanza de que en algún momento cambie, se transforme en algo que dice sea más justo y sobre todo solidario. Hoy este humorista asume que tendrá que trabajar para vivir hasta el último de sus días. Yo no tengo previsión, yo vivo al día. Afortunadamente tengo otra profesión que es la de psicólogo y ahí me doy vuelta. Y justamente eso continúa siendo mezcla en su profesión de psicólogo con su oficio de humorista y en el último tiempo se ha dedicado a dar una serie de charlas y conferencias a empresas. Al menos eso lo mantiene vigente. Es el presente de varios humoristas que brillaron entre los años 70 y 80, haciendo reír a cuánta gente tuvieron entre el público. Hoy muchos de ellos se las arreglan para sobrevivir día a día y otros añoran convolver a la televisión. Ahí están algunos de los humoristas que nos hicieron reír por tanto tiempo, durante mucho tiempo, y que claramente tienen un mejor pasar que otros. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de algunos humoristas y también algunos cantantes que lamentablemente no lo están pasando bien? Yo ayer no estaba. Y acá, ojo, no tiene que ver necesariamente con mejores pensiones, porque yo creo que las pensiones son más o menos las mismas. El tema es que lograron invertir en algunas cosas, hay algunas personas que la familia nos ayudan y que también mantienen, digamos, contacto con el público, participando en espectáculos. Y eso también les genera ingresos. De estos humoristas que veíamos en la nota, muchos siguen trabajando hasta el día de hoy, por ejemplo, haciendo el mismo Chino Navarreta, hace charlas motivacionales, trabaja para empresas, hace un montón de cosas. Entonces, se mantienen vigentes. Y se han reinventado. Y se han reinventado. Pueden vivir tranquilos gracias a su trabajo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Sí, igual ellos fueron parte de una generación de humoristas que no figuraban tanto quizás en la televisión. Sí, que no fueron tan previsores en su tema. No fueron muy previsores en el sistema futuro. O sea, perdón, que figuraban mucho en la televisión, pero que no existía esta conciencia de ahorrar. Claro, claro. Fueron un poquito la excepción. Claro. O sea, había una... Era otra época. Uno no pensar en el futuro. Mira, piensa que hoy en día uno no piensa mucho en el futuro. Como que te encargas de tener tus necesidades básicas cubiertas, tratar de tener tu casa propia. Ojalá todas tus cuentas al día, no tenés muchas deudas con ningún tipo, ni de cooperativa, ni de banco, ni de casa de retail. Pero los tiempos cambian. En esa época parecía que se viva más el día a día. Se disfrutaba más el tema. Sí, claro. Claro, era como votemos nomás ahora el mejor auto, la mejor vida ahora y lo que venga más adelante Dios dirá. ¿Y dónde había abogado? ¿En esa época? ¿El día a día? ¿O por qué? Porque con usted no digamos las cosas. Bueno, además era otra época, como tú dices. En el fondo había mucho... Era más bohemio todo la gente. La gente, la primera hora, por ejemplo, era mucho, como dice Claudio, ahora de disfrutar más la vida y de no pensar en el futuro. Por eso también hay algunos casos de... Ya, pero espérense. No, no, olvidemos el contexto. Porque yo creo que en esa época también las figuras que salían del espectáculo nacional en la televisión y todo, todo era mucho más rimbombante. Claro, sí. Eran prácticamente estrellas, cosa que hoy día no pasa. Perdóname, yo me creo una estrella. Ah, tú eres una estrella. ¿Te crees? Habla por ti. Y además que había programas, y había programas permanentes, como por ejemplo el Festival de la Una, con Mino Valdés, donde estaba Daniel Vilche. Y Sábado Gigante fue en éxito después, pero Sábado Gigante durante mucho tiempo le dio, digamos, a una fuente laboral por años a muchos de estos actores. Oye, Pamela, tú has sido previsora, has invertido, tienes tu planita guardada, tus joyas las tienes todas protegidas. Yo soy súper cuidadosa, pero creo que... Pero tienes que ajustar la cámara porque estás muy negra. Sí, espérate un poquito. Ahora sí. Sonríe, sonríe un poco, sonríe la que te vea. Salud a la Steddy. Salud a la Steddy. ¿Salud a la Steddy con el Steddy? Un comercial de Benetton. No, porque tú estás. Ay, qué... Ella, la mujer. Por el nórdico. Ay, la Rusia. Por la María Charapoa. A dónde quieres ir. Oye, estoy negra. ¿Ahorra o no ahorra? Yo ahorro, pero estáis, ¿qué? ¿Qué? Yo ahora voy a tener puras deudas. Todo el día que me muera, las deudas se pagan solas. Así que ya da lo mismo. Sí. El día a día ya no me importa nada. Qué buena recomendación, ¿eh? Oye, pero si todo sale caro, para morirse también tengo que pagar. Entonces ya, ¿qué va a hacer en la vida? Voy a vivir el presente. Mira lo que está pasando en este matrimonio. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Ya, po. ¿Y en Fieras? En Fieras. No, me ha ido muy bien este. Pero ahí... No, no, no. Pero ahí hay una inversión. Ahí hay una televisión hacia el futuro. Sí, pues por cualquier cosa, si uno sabe, en cualquier momento te echan de la televisión... En cualquier momento no lo está. Ahí está el negocio atendiendo a la señora. Oye, ¿y la casa de la casa de la tienda usted? Tengo tres tiendas. Si os quiere, voy a ir la cuarta. Ah, claro. O sea, ya no eres una pyme. No, sí, tampoco me puedo agrandar. Cuesta la cosa, pasa que quiero entrar en una multitud de perdón, en un centro comercial grande y eso es mucho dinero. Y si no tengo plata... No se puede. No se puede. Bueno, pues tiene un buen anillo ahí que fue ahí... No estás desubicada, no es mi culpa.